Desde su intersección con la avenida Perú hasta la calle Teniente Otazú, Ana Díaz permanecerá bloqueada hasta el 20 de agosto. Vecinos y comerciantes aseguran que no es la primera vez que la municipalidad interviene en la zona. Sin embargo, hasta el momento no tienen soluciones permanentes. No se puede lo transitar nunca. Se arregla, pero así va y va y como se dice. Y depende mucho de la situación de la estado también. Y te pierdes su cañería y viene todo el agua y descompone toda la ruta. La comuna capitalina anunció la reparación a través de las redes sociales. No obstante, algunos vendedores señalan que ni siquiera fueron notificados de manera personal por los trabajos a ser realizados durante ocho días. Vendría bien que se arregle, pero me parece que es mucho tiempo, una semana para dos cuadras y media de arreglo. O sea, no le veo el sentido. Además que podrían hacer de noche, que acá no hay tráfico de noche. Pero si se tiene que cerrar porque se arregle, ¿qué vamos a hacer? Los conductores que frecuentan esta zona podrán tomar los desvíos que se habilitarán para evitar el congestionamiento del tráfico vehicular. Estos irán por la calle Ana Díaz hasta su intersección con la avenida Perú, con dirección a la derecha. Asimismo, por Ana Díaz doblando a la izquierda en la avenida Perú hasta la avenida Rodríguez de Francia.